Sevilla tiene un color especial. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Sevilla, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el sur de España. Sevilla es un municipio y una ciudad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo casco antiguo es el más extenso de España y uno de los tres más grandes de Europa. Comunidad Autónoma de Andalucía Comunidad Autónoma de Andalucía Comunidad Autónoma de Andalucía Comunidad Autónoma de Andalucía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la casita de la Catedral de Sevilla nos encontramos el Teatro Coliseo. Mirad qué edificio más bonito. Precioso, amigos. Seguimos. Vamos hacia la Casa Guardiola, aquí en Sevilla, donde nos encontramos un patio andaluz. Andaluz. También aquí, enfrente a la Catedral de Sevilla, nos encontramos un bonito edificio, que es la Oficina de Correos. Amigos, estamos aquí ante la Iglesia del Santo Ángel. Carmelitas descalzos. En pleno centro de Sevilla. Vamos para adentro, amigos. Nuestra Señora de los Siete Dolores. Tenemos a la Nuestra Señora de los Siete Dolores, protectora de todos los que lloran. Está tan lograda que parece real las manos, la cara y la expresión. Impresiona y mucho. Niño Jesús de Praga. Beato Eufrasio del Niño Jesús. Santa Teresa, Nuestra Señora de la Salud y Beata María de Jesús. Santa Teresa, Nuestra Señora de la Salud y Beata María de Jesús. ¡Nuestra Señora de la Salud. Santa Teresa, Nuestra Señora de la Salud y Beata María de Jesús. Estamos aquí donde se encuentran los problemas de la Salud y Beata María de Jesús. A la Tierra de la Salud y Beata María de Jesús. ¡Suscríbete! María Inmaculada Concepción Profeta San Elías Sagrado Corazón de Jesús Aquí tenemos San Antonio de Padua San Angelo de Sibilia San Bruno y Niño Jesús Capilla Santa Teresa y el Niño Jesús Santa Teresa y el Niño Jesús Y aquí tenemos Capilla de la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Milagrosa Muño Jesús de Praga Esclavitud del Glorioso Patriarca San José y Santa Teresa de Jesús los de la Archicofradía los El santo ángel de la guarda, el que cuida de todos nosotros, y aquí tenemos al arcángel San Miguel, el defensor de los enemigos. Por aquí, por el centro, nos encontramos edificios de estilo árabe, de cual a más bonito. Amigos, aquí en el Paseo de Roma nos encontramos el Palacio Santelmo, el precioso Palacio Santelmo. El precioso Palacio Santelmo, de aquí, de Sevilla, amigos, otra maravilla, seguimos. Palacio Santelmo. ¡Es inmenso! ¡Guau!